El amplio de la central obrera boliviana cumplido en Tarija determinó solicitar un incremento del 12% al salario básico y 10% al salario mínimo para esta gestión. Esta propuesta de incremento salarial fue aprobada en ampliado nacional de la central obrera boliviana en nuestra ciudad. Estamos hablando de un incremento salarial al salario, o una propuesta de incremento salarial al salario básico de 12% y un 10% al salario mínimo nacional. El Ejecutivo Nacional de los Trabajadores Ediles del país y el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz esperan que en los siguientes días se instalen las mesas de negociación con el gobierno central. Como sector municipal estamos de acuerdo con ese 12% y todo, es todo con la responsabilidad que ha hecho esta comisión de trabajar, un trabajo bien coordinado, además bien hecho. Al final hemos sacado como resultado que el petitorio de nuestro pliego petitorio, la cabeza de la central obrera boliviana, tiene que estar en el 12% de solicitud para el aumento salarial al salario básico y del 10% al mínimo nacional.